Ese era el principio, pero así es lo que he dicho yo, que tenéis apuntizajes y mitigativos, que veáis, que hay cosas que se pueden aprender, no todo el coche del libro, sino que necesitáis, mira, hay un solo enorme aquí, allí que, no, no, tengo que faltar tres minutos, o sea, ocho para que se tiran de afuera, y era solamente eso que vosotros quieseis que podéis hacer, ¿de acuerdo? O sea, que hay que aprender, cuando aprendáis una cosa, que lo aprendáis, no es, me empolle una cosa sin ningún sentido, que tenga una obligación. ¿Qué? Pero cuando que hagan examen, que hay una idea de que es la cadena, que alguien ha dicho que es la coso general, pues sí, la coso general, es la articulación de la coso general, es lo mismo que decir articulación de la cadena. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, antes habéis tardado menos tiempo, pero ahora lo único que quiero que ordenéis, de una forma muy rápida y sencilla, es que desde allí hasta aquí, ordenéis desde el más alto al más bajo, ¿de acuerdo? Para, 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 y lo vamos a hacer rápidamente, y no podéis pararos, no podéis pararos, no podéis pararos, no podéis pararos, ¿vale? Aquí, sino que tenéis que volver y del tirón poniendo, y arriba no podéis cambiaros, sino que tenéis que venir y poneros en el cero. Mario está pensando. Pero por el suelo, ¿no? Sí, sí, vais, tocáis allí y volvéis. Joder, tiene que haber un segundo. Vais, tocáis allí y volvéis. Preparados, ¡ya! ¡Quedaos, quedados! ¡Quedaos, quedados! ¡Quedaos, quedados! ¡Quedaos! Quédado, que queremos. ¡Quedaos, quedados! ¡Pueden van, están, no es hombres! ¡Time! ¡Que día, mañana! ¡Quedaos! ¡Fuélra vez! ¡Camco, empiezamos! ¡No! Vamos a ver, tenéis que ver. 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 Vamos a ver, tenéis que ver.